Hola amigos y suscriptores, bienvenidos a un nuevo video en este curso de Android En esta ocasión simplemente a estos botones les vamos a dar una acción Para que cuando la veamos la aplicación lo presionamos y digan algo Primero que nada debemos de ir a nuestro manifesto Porque debemos de cambiar la aplicación con la que abre nuestra aplicación Perdón, debemos cambiar la activity con la que abre nuestra aplicación Como pueden ver esta MainActivity como Launcher Entonces por ahora lo vamos a pintar y vamos a poner solamente botones básicos Copiamos y pegamos el interface en botones básicos Así de simple, ya se abrirá de primero, puedo decirlo así Bien, para asignarle acciones a nuestro botón Tenemos que simplemente ir a la parte de código correspondiente a esa actividad Que en este caso es esta Primero que nada, vamos a seleccionarnos de que todos tengan ID Vamos a poner ID, Toggle Vamos a seleccionarnos de que también Keep builto Es decir el iTunes img buron aunque esto ya tiene que afluar in action buron bien una vez todos nuestros elementos tienen su edil simplemente aquí en la vista en perdón en la parte del código en el archivo botones básicos punto kt simplemente vamos a llamar nuestro primer botón que es simplemente buron alguien nos va a rellenar nos va a sugerir golden incompletes android synthetic main activity main que es nos está sugiriendo hacer extensión a nuestra actividad principal activity main pero esa no es la actividad que nosotros tenemos que queremos hacer referencia por ahora es simplemente a la actividad activity botones básicos que ese es nuestra nuestra actividad bien para agregarle acciones simplemente tenemos que agregarle un set un clic list simplemente tienen el mismo android estudio se lo rellena simplemente escriben set y le va a hacer una sugerencia les recomiendo utilizar esta forma ya que ésta es deja código redundante y ya no es necesaria con potlín entonces tenemos que ejecutar esta la que tiene tiene expresión landa aquí simplemente vamos a agregar vamos a hacer que diga que diga algo que les pregunto a todas punto make test vamos a pasarle un context vamos a poner decir que diga botón normal no simple espacio ahora le vamos a poner la duración y para eso tenemos unos parámetros en todas punto y luego de eso simplemente punto show quiero recalcar que hay forma más ágil de hacer esto de presentar el tos pero por ahora lo haremos de esta forma asimismo vamos a hacer ahora con nuestro todo todo el bolón vamos a hacer referencia de este como todo básicamente podríamos copiar prácticamente el código de arriba del botón y vamos a ponerle que diga todo lo que diga todo simplemente todo para el otro el switch le puse a su h h h h pero no importa vamos a utilizarlo así de todas formas lo correcto pegamos de nuevo lo que copiamos ahorita y vamos a ponerle que diga switch bien ahora nuestro image bottom vamos a ponerle vamos a llamarlo y y agarrar básicamente el mismo código todo esto será se ve un poco tedioso pero por ahora es necesario nuestro floating action bottom vamos a llamarlo lo pegamos de nuevo otro código lo pegamos de nuevo otro código vamos a ver si que diga flotante bien una vez tenemos esto simplemente vamos a poner nuestra aplicación recalcando que tiene recalcando recordándoles que debieron de quitar de que arriba del main el interfilter action y category y pegarlo en en nuestra actividad botones básicos realmente vamos a correr nuestra aplicación en el emulador un minuto un minuto para hacer el void bueno ya estamos aquí aquí ahora simplemente nuestra aplicación en nuestra aplicación tenemos estos botones cuando presionemos el botón 1 dice botón simple vamos a hacer un poco más de zoom ok vamos a hacer un clic bueno hacemos botón encendido y dice toggle switch cuando utilizamos el switch también dice botón imagen cuando le damos al botón con imagen y botón flotante cuando utilizamos el botón flotante que verán que no puedo hacer mucho zoom pero no puedo hacer zoom y y dar clic a la vez pero nada eso fue todo espero les haya gustado si les gusto dale un like y compártelo para que ayude a crecer este curso recuerda que te dejo el código en la descripción y nada nos vemos en otro episodio